Cuando estaba sentado en una mecedora, un hombre fue atacado a balazos al exterior de su vivienda, ubicada en calles del cuarto sector de la colonia La Fama en Santa Catarina. La movilización se registró al filo de las 15 horas del domingo, en una casa localizada sobre el boulevard CTM, entre Avenida Primero de Mayo y Calle Cerro de las Mitras. Según testigos, el joven se encontraba en la mecedora y un sujeto armado se aproximó al lugar, disparándola en varias ocasiones. Al sitio arribaron paramédicos, pero la víctima ya había sido trasladada por familiares hacia el Hospital Metropolitano, debido a que presentaba al menos tres heridas en distintas partes del cuerpo. El joven de 25 años de edad fue identificado como Carlos Alberto Hernández Botello, y de acuerdo a autoridades, cuenta con al menos tres detenciones por delitos contra la salud, con fechas del 4 y 6 de febrero del 2018. y anteriormente el 9 de junio del 2017. Agentes estatales continúan con las investigaciones correspondientes porque, de acuerdo a testigos, el presunto huyó corriendo con rumbo hacia el municipio de San Pedro, vistiendo una bermuda en color beige y una playera de tirantes. Con imágenes de Jaime Garay, Telediario, Bianca Treviño-Nabejar.